Hola, muy buenos días. Soy Iñaki Lasa, editor de InfoEdita. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de InfoGeriatría, que en esta ocasión va a estar impartido por el gran CARE y EAIP Innova, agentes activos del sector sociosanitario y especialistas en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el cuidado de mayores. La presentación la van a realizar Gonzalo Castellanos, que es director comercial para el sur de Europa y América de Le Grand Care, Serafín Quintanilla, que es jefe de producto de Le Grand Care y Eduardo Valle García, responsable de análisis y desarrollo de EAIP Innova. La dinámica del webinar es sencilla, para quien no la conozca, a la parte derecha de la pantalla tienen una opción de realizar para presentar preguntas que se pueden ir haciendo en función de cómo vaya yendo la presentación y surjan dudas o cuestiones y al final de la presentación los ponentes podrán contestarlas tranquilamente, así las haremos y las contestarán. También podemos aconsejarles que activen su pantalla a modo de pantalla completa para que puedan ver la presentación mucho más amplia, de manera que puedan seguirla con más agilidad. Esperamos que la información, que estamos seguros, que la información que les vamos a ofrecer va a ser de utilidad para su actividad profesional, así que sin más, cuando queráis empezamos ya con la presentación y en este caso vamos a empezar por Gonzalo Castellanos, que nos va a dar comienzo a la presentación ya cuando quieras, Gonzalo. Aquí estamos, un segundito que estaba activando mi micrófono. Bueno, buenos días a todos, a todos los que nos estáis viendo en directo, por supuesto a los que nos veis en diferido también. Bueno, pues agradecer a todos el rato de tiempo que nos vais a dedicar. Esperamos ser ágiles y amenos y cumplir un poco con las expectativas y agradecer también a Infogeriatría la organización del evento. También me gustaría aprovechar este webinar para hacer una presentación que nos parece muy importante, que es la presentación del Ebranquer como marca dentro del sector sociosanitario. Nosotros, bueno, pues desde el año, desde allá por el 88 empezamos con una trayectoria que muchos conocéis, muchos de los que estáis presentes, estáis viendo el webinar. Empezamos por aquel PC compatible, de ahí pasamos a NIP. Yo llevo ya más de 25 años de esta trayectoria y la verdad que ha sido una trayectoria de constante evolución y el Ebranquer no es otra cosa que continuar la evolución y no perder nuestra esencia, que bueno, que no es otra que desarrollar tecnología para el bienestar. Ahora, si me permitís, bueno, me voy a apoyar en un PowerPoint para que, para seguir mejor el hilo y bueno, y para que a vosotros os sea más sencillo seguir la presentación. Y como os decía, pues dentro del Ebranquer, sin perder la esencia, estamos introduciendo nuevos conceptos, como nuevos mensajes, como es el We Care About People Who Care. Bueno, esta también ha sido parte de nuestra esencia siempre, cuidamos de los que cuidan y el Ebranquer se posiciona, como hacía NIT en su momento, como un partner tecnológico que desarrolla tecnología profesional para los prestadores de servicios. ¿Qué es Le Grand Care como marca? Es una marca que está dentro del grupo Le Grand y es la nueva marca especializada en la innovación y el desarrollo de soluciones conectadas para el sector sociosanitario. Aquí introducimos también estos conceptos dentro de nuestra definición de marca, que son soluciones conectadas. Yo creo que ahora todas las soluciones deben ser ya soluciones digitales y soluciones conectadas. Le Grand Care sale de la integración de, o se nutre de la integración de cinco marcas, que en su momento eran cinco compañías con gran experiencia en este sector. Más de 40 años de experiencia y conocimiento de marcas muy reconocidas, como son Interbox, que opera principalmente en Francia, TimeTech, Jontech y Eightpol, que operan principalmente en Reino Unido, y NIT, que todos conocéis, que opera principalmente en España, Alemania, Suecia, general en Europa y también bastante en Latinoamérica. ¿Cuál es nuestro porfolio? ¿A qué nos dedicamos? Por aquellos que no nos conozcáis. Bueno, pues soluciones que facilitan la vida independiente, como son la teleasistencia y la telemonitorización y soluciones para centros que mejoran la vida de los residentes y profesionales, como son los sistemas de llamada paciente-enfermera y control de errantes y otros sistemas para centros y residencias. Nuestro objetivo principal como compañía, como compañía ya dentro del grupo Legrand, es, no es otro que mejorar la vida de las personas. Este es otro de los mensajes que queremos que nos acompañe en esta nueva andadura de como Legrand Care y este es el gran desafío que abordamos ahora mismo como marca. Y por dar unas pinceladas sobre quién es Legrand Care o sobre los números de Legrand Care, pues Legrand Care es una marca global con presencia en más de 40 países en los cinco continentes. Trabaja con más de 500 instituciones y empresas del sector sociosanitario. Estamos 235 personas dedicadas con foco en este sector sociosanitario, principalmente en España, Reino Unido, Francia, Suecia y Alemania. Hay más de 3 millones de usuarios finales conectados con nuestra tecnología y nuestras plataformas actualmente gestionan más de 25 millones de eventos mensuales, eventos de nuestros clientes. Es decir, me gustaría remarcar eso. Nosotros desarrollamos tecnología y desarrollamos plataformas para que la usen nuestros clientes, que no son otros que los prestadores de servicio. Y con esta presentación de Legrand Care, bueno, pues vamos a entrar un poco ya a lo que es el título de este webinar y al tema que nos trae a este webinar. En principio, el título era Innovaciones en los Modelos de Atención y hemos creído que le podríamos poner también nuestro objetivo detrás, con lo cual lo que queremos hablar es de Innovaciones en los Modelos de Atención para mejorar la vida de las personas. Esto es lo que queremos comentar en el webinar de hoy y al mismo tiempo presentar nuestra nueva plataforma de atención, CareCloud 360. Inicialmente, cuando nos pusimos a desarrollar esta plataforma, lo que hicimos fue ponernos la gorra del prestador de servicio y hacer una carta a los Reyes Magos. Hicimos una carta a nuestros departamentos de desarrollo y producto con esa gorra de prestador de servicio, ¿qué me gustaría que tuviese una plataforma si yo fuese prestador de servicio con la experiencia que tenemos? Estuvimos preguntando también a algunos de nuestros clientes y bueno, lo que salió fue esta carta que al final fueron las premisas sobre las que hemos ido desarrollando. Una plataforma que me permita diseñar modelos de atención preventivos, es decir, pasamos ya del reactivo al proactivo, que es la teleasistencia actual o los modelos de prestación de servicio actual y creo que hay que dar el paso al preventivo y sentar las bases del predictivo. Y esto es lo que intentamos que CareCloud 360, que la plataforma, os ayude a llevar a cabo a los prestadores de servicio. Que facilite una atención integral y centrada en la persona, es decir, la persona como un todo y como un todo único. Además, con una visión 360 de las personas usuarias del servicio, es decir, que pueda ver tanto su parte social, su parte de salud, los diferentes servicios, sus datos demográficos, pero que tenga una visión 360 del usuario. Que me permita una organización de los servicios más dinámica, es decir, que yo pueda generar nuevos servicios y gestionar nuevos servicios de una forma dinámica, sin necesidad de tener que hacer grandes desarrollos. Que me facilite el desarrollo y el diseño de protocolos de atención para estos servicios y que yo los pueda cargar en mi plataforma y que pueda ser accesible para las personas, para los profesionales que los desarrollan. Que automatice procesos, procesos farragosos, especialmente de índole técnica, que se pueden automatizar. Que esté adaptada a las herramientas actuales, es decir, que esté adaptada a las herramientas con las que trabajan mis profesionales. Con un smartphone que esté adaptada a una tablet, a un portátil, a cualquiera de las herramientas que pueden portar en cualquier lugar. Desde su coche, el oficial de unidad móvil o desde casa, cualquiera de los operadores que estén en teletrabajo. Y por último, y no menos importante, que garantice la seguridad en el entorno tecnológico actual. Esto creo que va en dos vías. Uno, tenemos que garantizar disponibilidad 24.7.365 de una forma segura, es decir, no puede haber interrupción en nuestros servicios. Y por otro lado, tenemos que garantizar seguridad en cuanto a protección de datos y en cuanto a protección de la información. Y esta era otra de las premisas básicas para el desarrollo de esta plataforma. De aquí que sale CareCloud 360. CareCloud 360 es una plataforma innovadora dirigida a los prestadores de servicios sociales y de salud. No es solo teleasistencia. Vamos un paso más allá. Por eso, en su definición, ya no aparece la palabra teleasistencia. Desarrollada desde el modelo de tecnología centrada en la persona, ofreciendo una visión 360 a los usuarios y que permita la coordinación y gestión de los diferentes servicios que se prestan. Arquitectura 100% Cloud, que permite la localización de los servicios, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad. Esto es lo que venimos a presentar. Y por entrar un poquito más en detalle, antes de la demo, que seguro que va a ser mucho más interesante que esta parte, me gustaría hablar un poquito de la arquitectura. Es decir, es una arquitectura modular y escalable. Contamos con diferentes módulos que operan de forma independiente y que a su vez se integran entre sí, pero cada cliente o cada institución puede utilizar un módulo u otro. Estos módulos no son otros que un gestor de comunicaciones y eventos, que es nuestra rediseñada CentralNIT. Un portal de gestión de dispositivos conectados, que es el que hermanasmeinportal. Un software de gestión del servicio, antiguo Tele24 y ahora llamado Care360, que contiene los elementos clásicos, las agendas, el seguimiento, la medicación, incorpora facturación, monitorización de crónicos, portal de análisis social. Es decir, todas las herramientas necesarias para gestionar servicios sociosanitarios. Y, por supuesto, también incorpora un módulo de reporting estadística para poder evaluar y hacer seguimiento del servicio. Interfaz de gestión única. Esto es una de las grandes novedades. La idea es que todas las aplicaciones se integren en un microinterfaz, un interfaz sencillo e inteligente y un interfaz dinámico. Ahora lo veremos en la demo, cómo funciona este interfaz, que no solamente tiene perfil de usuario, sino que dentro del propio usuario tiene patrón, depende de lo que yo esté trabajando en cada momento. Interoperable, abierta e integrable, no podría ser de otra forma en estos momentos. Y multicanal y multiprotocolo. Pasa lo mismo, ya no podemos hablar de una central de llamadas. Tenemos que hablar de una central que recoja eventos, que recoja mensajería y que recoja una serie de señales que vienen por distintas vías. Y, por supuesto, integrando sus protocolos. Y sin olvidar aún el protocolo analógico. Es decir, todavía la gran mayoría del parque instalado en teleasistencia es analógico, con lo cual hay que mantener estos protocolos vivos y funcionando. ¿Y qué novedades trae? Lo último que me gustaría hablar antes de dar paso al mundo y la demo es qué novedades trae. Hemos aplicado inteligencia artificial. Hemos aplicado inteligencia artificial en esta plataforma para poder hacer una valoración dinámica del usuario, una estratificación dinámica de los usuarios que tengo, de los diferentes colectivos, que me permita hacer una asignación automática de planes de actuación, que me permita tener un catálogo de procesos y acciones automáticas que se hacen con cada uno de los usuarios en esa manera de enfatizar en tecnología centrada en la persona y un cuadro de mando orientado a la evaluación y la eficacia de los planes. Hemos avanzado mucho en la personalización de servicios. Kercloud 360 permite una parametrización completa del servicio. Todos los catálogos se parametrizan por el prestador de servicios, es decir, lo parametrizáis vosotros de forma autónoma y te permite además generar los protocolos de actuación que tengo que realizar para los diferentes servicios que desarrollo. Y por último, estamos inmersos en un proyecto de Machine Learning en el que con toda esta información y con todos estos datos nos permita ir hacia la predicción con algoritmos de aprendizaje automático y con un módulo que te permita detectar y analizar las deviaciones sobre los objetivos que se han marcado en el servicio. En principio, esto es Kercloud 360. Es un proyecto muy ambicioso que viene de la mano del nacimiento de la gran Kercloud y del que estamos tremendamente orgullosos y hoy es la apuesta de largo. Ahora para ir un poquito, para que veáis tres pinceladas, porque yo siempre lo digo, una demo de Kercloud 360 puede durar entre 15 minutos, que es lo que va a entreterrácer el mundo, y 25 horas. Entonces, bueno, vamos a intentar ajustarnos al tiempo y nada, te paso la pantalla del mundo para que pases a la demo de tres pinceladas de lo que es posible hacer con la plataforma. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Voy a intentar apagar mi cámara porque hemos tenido problemas de rendimiento y hemos notado que conseguimos más velocidad apagando la cámara. Mi nombre es Edmundo Valle, soy el responsable de análisis y desarrollo de Ape Innova, que hemos trabajado con mucha ilusión en este proyecto y, bueno, hemos intentado resumir en esta presentación focalizando más, diríamos, la importancia en los planes de atención, pero lo que hemos hecho es hacer un pequeño resumen del manejo también de la plataforma, porque si no, no se entiende, diríamos, de alguna manera, toda la novedad que viene consigo. En principio, la plataforma, cuando nos identificamos, funciona como cualquier otra plataforma por perfiles, adapta toda la información que vemos a esos perfiles y se basa en dos formularios básicos, en dos pantallas básicas. Una primera pantalla de operador, que inicialmente parece muy sencilla y que tiene poca cosa, iremos desarrollando poco a poco el funcionamiento a lo largo de estos 15 minutos, en la que tenemos toda la información en un solo vistazo y donde vamos teniendo ya gráficos en línea que nos van diciendo un poquito nuestros indicadores, las estadísticas, si nos estamos desviando del grupo de la empresa, etc. Y una segunda parte, vamos a entrar en un usuario directo, el usuario es único, por lo que he tecleado, y nos lleva a la ficha del usuario en donde tenemos toda su información de un solo vistazo. Estoy haciendo un scroll hacia abajo y vamos viendo toda esa información relevante al usuario. No hay más navegación, no hay más pestañas. Toda la información que mi perfil me permita es la que voy a ver en esta pantalla. Toda la información también se puede ocultar a nivel de secciones, podemos ir ocultando esa información o podemos ir ocultando esa información también en función de los perfiles a nivel de campo. Es decir, un instalador de terminales que va al domicilio y está manejando esta plataforma, pues no tiene por qué saber el estado civil de una persona. Sin embargo, sí tiene que conocer el domicilio. Entonces, toda esa información se parametriza en los perfiles y se va viendo en función del mismo. Un ejemplo. En este caso, estamos operando como si fuésemos un operador de sala y tengo acceso a casi toda la información. En esta demo hemos restringido algunas pantallas de integración. Esta información que estamos viendo ahora mismo, si mi perfil no fuese de operador de sala, sino que fuese un perfil, por ejemplo, de instalador, esa visión quedaría reducida a lo que la empresa que gestiona la plataforma, al prestatario, quiere que vea el instalador. Y además indica qué campos son modificables o no. Es decir, lo que me permite en definitiva es que con una única plataforma todos los actores sociosanitarios pueden consultar y modificar información en la plataforma directamente sin necesidad de terceras aplicaciones. Eso no significa que esta plataforma no puede integrarse con terceras aplicaciones que por supuesto lo hace vía API-RES, WebService y cualquier otro mecanismo que en un momento determinado el cliente quiera disponer. Lo siguiente que podemos observar es que la información que nos facilita también se limita. Es decir, en este caso, este usuario tiene un aviso de revisa de alergias y enfermedades y cuando hemos pasado un perfil que no tiene acceso a esa información, esa información también desaparece. Es decir, que no solo son ya los campos, sino todo el mecanismo proactivo que tiene el aplicativo también se ajusta a los perfiles. Un acceso de una persona podría tener varios perfiles. Un operador de sala podría estar operando, cogiendo alarmas en una operativa de teleasistencia. Sin embargo, un coordinador solamente podría estar haciendo agendas, es decir, excluiría las alarmas. Vamos a volver a la pantalla inicial. Recordemos que solo hay dos. El hecho de haber cambiado el perfil ya me ha variado también mis indicadores y mi operativa. Vuelvo al perfil de operador de sala y vuelvo a tener la información de mi perfil, mis gráficos, mis estadísticas y lo que yo tengo que controlar a nivel de ese perfil. Muy bien. Una vez visto la información, otro de los aspectos es si esta plataforma la vamos a manejar en distintos periféricos y en distintos sistemas operativos, por supuesto, tiene que ser responsivo, como explicaba Gonzalo, y todo el formulario se debe ajustar perfectamente a esa exigencia de pantalla. Es decir, que no tenga problemas en tener que hacer scroll en la pantalla para poder buscar la información. La información se adapta. Inclusive, voy a hacer aquí un... voy a ejecutar un elemento del explorador que me permite pasar a un formato parecido al móvil. Este sería el formato en vertical y el formato en apaisado en un momento determinado en formato móvil. Es decir, que me facilita, el interface facilita mucho el manejo de la información. Vamos a salir de esta pantalla donde hemos hecho un acceso a un usuario. Lo único que hemos utilizado de la primera pantalla ha sido la búsqueda. Nada más. Volvemos a la pantalla. Esta búsqueda es una búsqueda inteligente parecido a... Me gusta decir o decimos nosotros Google, ¿no? Es decir, podemos buscar por nombre y apellidos, podemos buscar por teléfonos, por direcciones, podemos buscar por números de serie de terminales. Es decir, todo lo que nosotros introduzcamos en un momento determinado que hayamos parametrizado como elemento de búsqueda nos los permite. Inclusive, por un teléfono de un recurso que podemos recibir una llamada en la centralita, un teléfono móvil de un recurso y poder localizar con mucha facilidad su ficha. En el caso de búsquedas más importantes, por ejemplo, he buscado por Pilar, estamos manejando una base de datos de 15.469 usuarios en la presentación. Ahora mismo me ha segmentado 452 usuarios. Podríamos completar esa información escribiendo más datos. Acaba de reducirnos por la búsqueda 11. No hay problema con acentos, sin acentos, mayúsculas, minúsculas, que el nombre que estoy buscando sea un nombre compuesto. Es decir, intentamos facilitar al operador la búsqueda de los usuarios que no pierda tiempo en la atención de los usuarios. Además, podemos realizar una serie de limitaciones rápidas como, por ejemplo, solo quiero ver los usuarios titulares de la unidad de convivencia o solamente quiero todos los usuarios excepto las bajas definitivas, todas las situaciones. Esta búsqueda tal vez no sea muy representativa. Vamos a cambiar y vamos a buscar, por ejemplo, un García y en un García ya tenemos aquí pues una ausencia domiciliaria, tenemos una suspensión temporal, tenemos toda la información en scroll a la que podemos acceder, podemos ordenar, podemos cambiar de colectivo por el NIF, etcétera, etcétera, o solo puedo ver las suspensiones temporales, es decir, como vemos, tenemos mucha agilidad en cuanto a la localización de la información y la inmediatez de la misma. Vamos a buscar ahora, por ejemplo, vamos a centrarnos en, vamos a estratificar un poco, vamos a dejar de manejar la plataforma que hay mucho más pero no tenemos mucho tiempo y vamos a estratificar. Por ejemplo, le vamos a decir a la plataforma que nos busque los usuarios del Ayuntamiento Ciudad, le damos, e inmediatamente me ha localizado 11.118, algo que hemos tenido muy presente en esta plataforma es la velocidad, no puede haber demoras, quiero saber de esos 11.118 cuántos están activos, quiero saber solo los titulares y de ellos, además, quiero saber solo los que son mujeres, es decir, toda esta filtración tenemos ahora mismo 3.033 usuarios de los cuales yo puedo entrar y ver sus fichas de inmediato, pulsando simplemente en el link que voy teniendo en cada ficha. También puedo guardar este resultado simplemente dando al botón, ya lo tenemos guardado y abrimos ya una nueva sección de esa primera pantalla, la sección de agendas, seguimientos y listas y veo que me ha incorporado aquí una nueva lista ahora, las 12.26 de 3.033 usuarios que es el resultado del Ayuntamiento de Ciudad en activo titular y mujer y esta segmentación que he hecho le voy a poner un título y le vamos a llamar que es la campaña de la gripe 2022. Por ejemplo, no tiene sentido un poco la segmentación que he hecho para el título pero como ejemplo nos sirve. De esta manera ya tenemos aquí seleccionados 3.033 usuarios, podríamos compartir esta lista, simplemente compulsarla, compartiríamos entre un grupo establecido de operadores y todos empezaríamos a hacer lo que haríamos en un call center compartiendo llamadas, empezaríamos a llamar a uno de ellos, entraríamos en él, iniciaríamos una llamada, por ejemplo, al iniciar la llamada en curso, por ejemplo, supongamos que estoy haciendo una campaña, es la campaña de gripe y ya la he podido preestablecer con ese valores, me la he autocodificado, me ha puesto la observación, podemos incorporar información a esa observación y podemos colgar la llamada, es decir, con esa operativa que acabamos de hacer, cierro, termino este usuario y me pasa el siguiente disponible al que me toque de esa lista o puedo saltármelo y en cualquier momento la información sigue sincronizada, he vuelto a la primera pantalla y veremos que la información está sincronizada, estoy en el usuario en el que yo me he salido o he quedado o que otros compañeros me han dejado para seguir haciendo el siguiente. Esta es la forma en la que tanto las agendas, las listas, etcétera, podemos gestionar haciendo llamadas, haciendo seguimiento, haciendo acciones. Existen unos procesos nocturnos que luego veremos, lo que llamamos protocolos, que nos preparan esta información. Por ejemplo, nos propusimos eliminar mucho la creación de agendas, de determinadas agendas y que el sistema fuese proactivo y las generase automáticamente. Por poner una agenda muy simplona, pero es la agenda de felicitación, es decir, esta agenda se ha creado y cuando entramos dentro ya tengo todos los usuarios en los que vamos a realizar la felicitación. Es decir, que no tenemos ya que estar pendientes ni a un usuario crearle esa agenda o quitársela, etcétera, etcétera. Bueno, detalles como que no se le fíjita en su cumpleaños y en su sante tal, pues por supuesto están conseguidos. Bien, visto un poquito lo que es, que vemos que podemos hacer una segmentación manual, vemos que tenemos unas etiquetas que todo esto es parametrizable, vemos que podemos crear conjuntos de información que los metemos en listas y podemos hacer acciones sobre ellos, ya sea revisar, modificar datos, algo importante, por ejemplo, que suelen hacer los prestatarios en los procesos nocturnos es actualizar determinada información y entonces, por ejemplo, la información que vamos a actualizar pues puede ser información médica y entonces, pues lo que hago es situarme en, me modifico, que tengo permiso para toda la información en información médica y voy pasando de un usuario a otro en donde voy actualizando dicha información. Muy bien, nos vamos a salir de estas listas y vamos a empezar ya con la estratificación. Lo primero que vamos a hacer va a ser que dinámicamente me voy a crear una etiqueta. ¿Cuántas veces nos han pedido que una entidad pública que estructuremos la información que le digamos cuántos usuarios viven solos, cuántos usuarios tienen tal riesgo, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a empezar con lo más sencillo. Voy a crear una etiqueta de prueba ahora mismo que la voy a llamar Buenilla y la grabo. Bien, ya he creado esta prueba que la he puesto ahí al final, la puedo ordenar para que me sea más fácil cuando la asigno y ahora mismo me voy a un usuario, por ejemplo, un usuario que tenemos preparado con un need de registro de su usuario, un elemento de búsqueda directo que utilizo para los archivos y cuando llego a ese usuario lo único que tengo que hacer es fijarme en una parte que tengo aquí que se llama etiquetas y lo que voy a hacer es entrar en modo modificar y le voy a asignar la etiqueta que ya la tengo disponible de webinar y grabo. A su vez también voy a generarme por ejemplo accedo por un domicilio que tenga la palabra general he puesto un 0 delante de la palabra general para que no me busque los apellidos de los usuarios general entonces cojo cualquiera de los que me ha salido en este instante y efectivamente este usuario vive en una calle en un domicilio que tiene la palabra general le voy a dar a modificar y le voy a asignar también la misma etiqueta perdón que no le he dado vuelvo a darle bien y le vuelvo a aplicar la misma etiqueta de webinar cierro y me salo podría haber utilizado el visé y no tengo que dar dos clics para salirme bien una vez hecho eso se supone que yo ahora debería tener aquí ya también la etiqueta de webinar que efectivamente la tengo inmediatamente ya puedo acceder a ella puedo exportar esta información puedo volver a crear listas es decir que esto sería una asignación no dinámica manual de una donde yo acabo de crear un subconjunto de segmentación de los usuarios en los que estoy manejando bien bueno pues vamos a pasar a la parte dinámica y en la parte dinámica vamos a pensar en que elimino esta segmentación perdón y vamos a partir por ejemplo de la violencia de género vamos a ir de menos a más del ejemplo que hemos preparado porque nosotros como prestadores de la tecnología no debemos conocer los protocolos que los prestatarios tienen es decir eso es algo que también nos hemos cuidado muy mucho es decir que el prestatario sea el que diseñe su protocolo entonces partiendo de esa premisa nosotros aquí hemos diseñado un protocolo que puede no ajustarse a la realidad de un protocolo de violencia de género pero como ejemplo normal es el protocolo más sencillo que hemos montado y vamos a ver cómo opera por ejemplo acabo de pulsar en la segmentación violencia de género y me enseña cuatro que ya tenía de antes muy bien voy a ignorar ese filtro me voy a ir a mis seguimientos y por ejemplo estoy haciendo un seguimiento de usuarios diarios me meto en mi primer usuario que voy a hacer el seguimiento inicio una llamada y cuando estoy haciendo la llamada de seguimiento que la codifico porque es una llamada de tal cortesía etcétera es un seguimiento y de pronto el usuario me comenta que recibe insultos de su hijo por poner un ejemplo y grabamos la llamada entonces al grabar la llamada inmediatamente lo que ya hace el sistema es tengo ya una notificación de posible violencia de género además me ha insertado una etiqueta automáticamente que no había de violencia de género solo tenía la etiqueta de vivir solo además en el módulo de actividades del usuario inmediatamente me registra con fecha y hora de ese usuario cuando se ha generado esa violencia de género esta parte de actividad del usuario es muy interesante porque nos está dando la actividad de toda la unidad de convivencia no solo del usuario si solo quisiera verla del usuario filtraría de esta manera y solo estaría viendo todo llamadas alarmas agendas situaciones observaciones solo desde el punto de vista del usuario mientras que de esta manera estoy viendo toda la información que tenemos de ese usuario muy bien pues una vez que hemos hecho que le he puesto la segmentación de violencia de género que la he hecho por una palabra que he mencionado en las observaciones de la llamada inmediatamente en cualquier momento yo puedo pedir otra vez quienes tenemos en violencia de género y ya vuelvo a tener incremento mi listado dinámicamente sin procesos posteriores ¿cómo ha hecho esto? es decir ¿cómo hemos llegado a que el sistema a través de una palabra pueda etiquetar y estratificar usuarios? muy bien pues eso es lo que nosotros hemos llamado protocolos en los protocolos es donde el prestatario se va definiendo la operativa que él quiere respecto a observaciones en campo respecto a valores que hay en la base de datos es decir que el riesgo sea alto o que vive solo que es algo que vamos a ver en este caso hemos utilizado en este protocolo en violencia de género lo hemos diseñado lo que nos dice es que es proactivo que analiza texto en la llamada que es uno de los procesos que ya están parametrizados del catálogo de procesos que hablaba Gonzalo donde le hemos dicho una serie de palabras que pueden ser simples o compuestas que tiene que analizar cuando se realiza una llamada donde le hemos dicho las acciones que tiene que hacer y aquí le hemos parametrizado que me cree una notificación de violencia de género que me cree una etiqueta para poder segmentar de una manera veloz que me cree una observación automáticamente y además me ha creado una tarea que ahora veremos que no lo he explicado pero además podemos limitar todos estos protocolos por estos campos entre fecha y fecha limitado a determinados colectivos es decir estoy controlando la violencia de género en entidades públicas en privados y tal pero no controlo por ejemplo la violencia de género en tarjetas sanitarias o tarjetas de salud o seguros de salud depende es decir esto se lo parametrizan ustedes o puedo excluir colectivos otro de los aspectos es que en un momento determinado vamos creciendo en el grupo de colectivos y no queremos que se tengan que estar modificando todos los protocolos cada vez que adquirimos un concurso sino que podríamos utilizar que excluya los colectivos de pruebas o los que no quiero y por defecto incluya todos los colectivos en este protocolo es decir que hemos intentado simplificar la creación de un protocolo esto por supuesto podemos desactivar un protocolo hay un montón de operativas podemos modificarlo duplicarlo para que nos sea fácil crear subsiguientes protocolos por ejemplo aquí es donde tenemos crear nuevas acciones por ejemplo aquí se parametriza y se modifican las posibles etiquetas que se pueden crear que hemos creado para poder manejarlas es decir que como vemos el manejo es tremendamente o creemos que hemos conseguido un manejo sencillo a la hora de crear un motor de reglas por llamarlo de otra manera vuelvo a activar el protocolo para dejarlo activo bien pues visto el protocolo de violencia de género como nos ha hecho ese juego vamos a ver cómo haría un riesgo de la soledad y hemos puesto campaña porque lo podríamos hacer desde seguimiento con avisos o desde campaña y este protocolo lo que hace ni más ni menos es que está utilizando un proceso que es el que va va a revisar los valores que hay en determinados campos de la base de datos y lo que en realidad lo que está haciendo son tres acciones crea observaciones notificación y etiqueta pero en el fondo este protocolo lo que está buscando es usuarios que tengan la etiqueta de vive solo y que su relación con el exterior sea nula para mí en mi protocolo que acabo de hacer que repito no soy un experto en la prestación de este servicio pues he elegido esos dos elementos que podría haber sido cinco recordemos que esta aplicación tiene campos variables que se pueden rellenar también con un API Res es decir eso abre la puerta a que un protocolo de atención pueda estar condicionado a valores que no están previstos en la base de datos en los campos que diseñamos nosotros como base en la base de datos ¿de acuerdo? bien y dijimos bueno pues que tenga esas etiquetas pero viene la siguiente pregunta ¿y cómo el sistema solo va a saber quién está solo? hombre mentalmente vemos la ficha y lo vemos visualmente pero ¿cómo el motor de reglas es capaz de saber que una persona está sola o que la relación con el exterior está nula? pues porque tenemos dos subprocesos que hemos creado precisamente para conseguir esas dos etiquetas que se ejecutan por la noche en una periodicidad en un proceso nocturno por la noche cada dos horas o cada cinco horas depende del proceso este proceso lo que va a hacer es que va a revisar este campo que es un campo de la base de datos existente y que su valor sea solo que es la convivencia tipo y este otro subproceso lo que va a revisar es un campo variable que hemos creado que se llama usuario de relación en el exterior que tenga la palabra nulo y estos dos procesos que se ejecutan por la noche nos van a etiquetar a estos usuarios con esta etiqueta relación exterior nula y en el caso de convivencia con la etiqueta vive solo que ya hemos visto cuando estábamos manejando la aplicación hemos visto algún ejemplo vamos a verlo esto es lo que decía que me había creado una tarea automática porque la violencia de género le he dado la importancia como para que además me crea a mí una tarea en el operador y tenga y pueda desarrollar unos protocolos ajenos a la plataforma en un momento determinado que además le voy a decir que sea urgente porque es importante y que yo puedo acceder directamente a la ficha de ese usuario simplemente con pulsar para no tener que buscar bueno son pequeños detalles sé que me estoy extendiendo voy a ir averviando un poco más rápido bueno en principio ahora yo cuando se ejecutan esos procesos en un momento determinado voy a borrar las segmentaciones digo soledad al candidato pues esos procesos me han seleccionado 1081 usuarios bien de esos 1081 usuarios yo me meto dentro de uno de ellos estoy viendo a Virgilio Lorenzo que me está avisando qué reglo de soledad sin evaluar lo vería en cualquier consulta que haga del usuario si tengo derecho a ver esa información efectivamente tengo la etiqueta de vive solo tengo la etiqueta de relación con el exterior y tengo la etiqueta de soledad candidato que es la que me está la que estoy controlando la soledad ya sea por campaña específica de soledad o en un proceso de seguimiento y en ese momento nosotros lo que vamos a hacer va a ser muy bien iniciaríamos llamada por abreviar no inicio la llamada iniciaríamos llamada estamos hablando con la persona y evaluamos que esta persona efectivamente debe ingresar en un plan de soledad bueno pues yo tengo aquí la etiqueta de plan de soledad y observemos dos cosas la primera que tengo soledad candidato y que tengo una observación de riesgo de soledad sin evaluar voy a hacerlo inserto y grabo en el momento en que inserto y grabo la notificación ya pasa que ya estoy asignado un plan de riesgo por soledad además me ha eliminado él automáticamente la etiqueta de soledad a candidato porque ya tengo la de que estoy incluido en un plan de soledad me ha creado una observación automática donde yo sé en qué fecha y en qué hora además de más información el usuario ha pasado al plan de soledad y además se me ha activado inmediatamente un control de seguimiento del plan la evolución que tengo del plan de soledad este gráfico es lo único que está simulado en la plataforma que estamos desarrollando hoy porque no podíamos simular los seguimientos de 7 días en 15 minutos que teníamos para presentar de hecho ya me estoy pasando del tiempo entonces un poquito la idea era que en el momento en el que hago un seguimiento o las campañas o y adquiero más información voy sabiendo si la evolución de ese de ese usuario es correcta o no es correcta si está funcionando y diríamos que el conjunto de estos gráficos o de esta información es el que me indicará si el plan de soledad que yo estoy aplicando realmente las acciones que aplico realmente están teniendo efectividad o no pero no cuando acaba el plan sino durante la vida del plan la información es en línea ¿qué ocurre? ¿cómo puedo controlar? pregunta diríamos bueno vale el plan de soledad hemos visto muy bien cómo has stratificado entendemos cómo podemos incluirlo en un plan de soledad pero ¿y cómo hago el seguimiento del plan de soledad? bueno pues nosotros aquí hemos ajustado por ejemplo uno que sería que en un momento he terminado de hacer la llamada ahora sí la voy a hacer ¿vale? codifico la llamada que por ejemplo para que veamos que existen sistemas de codificación me estoy inventando la codificación para no perder tiempo inclusive también busco aquí usuario y me da todas las frases que la empresa quiere o el operador quiere tener por defecto y a la hora que teclea cualquiera como por ejemplo hospital bueno presión hospital no tengo a ver centro simplemente con teclear cualquier tipo de palabra inmediatamente puedo utilizar la frase completa ¿no? y puedo modificarla y cambiarla bien por no irme por las ramas que me enrollo más que las personas aquí tendríamos un estado de ánimo y por ejemplo una de las maneras de normalmente cuando alguien se siente solo pues normalmente también en mi ignorancia creo que viene acompañado de cierta depresión ¿no? es decir si en un momento determinado prevemos esa soledad y resulta que en cada seguimiento que le hago las caritas es de normal o buena o tal pues este elemento podría utilizarlo en mi protocolo como elemento para medir en el el grado de evolución del plan de soledad pero también puedo hacer un test es decir existen no es que el plan de soledad tenga un método de medición no es que lo programo y le digo que es teleprogramo con el campo de las caritas del estado pero sin embargo el de sobrecarga del cuidador le abro el test de ZARID y cuando le hago un test al usuario lo que hago es que puedo utilizar la técnica gota a gota y que en cada seguimiento que hago cada 14 días o cada 7 si lo he reducido por un plan de actuación le hago dos preguntas de ese test revalúo el test y la puntuación que me da el test me constituye el gráfico que vemos al final y esta es la manera diríamos flexible y sencilla en 15 minutos me gustaría enseñarles muchísimo más de controlar el plan de actuación bueno pues en principio voy a dar paso a Serafín para que nos quede un poquito el turno de preguntas y espero que les haya gustado esto es todo lo que hemos estado haciendo nosotros en este momento en esta presentación las llamadas todos los gráficos se actualizan en vuelo etcétera muy bien Serafín pues muchas gracias el mundo yo creo que ha sido interesante y sobre todo muy novedoso yo voy a hacer una presentación y voy compartiéndola la que realmente modestamente lo vemos un poco como una serie de reflexiones y no necesariamente como tanta novedad yo creo que van a ser conceptos que todos hemos oído hablar y bueno era una ocasión para ponerlos encima de la mesa compartirlos entre todos y luego pues si procede o surge más interés podemos debatir más adelante pues si más empiezo con la presentación tendré que correr un poco porque vamos un poquito mal de tiempo bien las reflexiones van a ir sobre la digitalización de servicios la digitalización de la asistencia transformación digital el futuro del servicio y la inversión y fondos Next Generation empiezo por la digitalización de servicios ya digo que siento correr pero me apremia el tiempo que hemos ido consumiendo dentro de la digitalización de servicios quizá lo primero sería hablar de digitalización de procesos empezando por una captura de datos en soporte digital el papel ya es un poco del siglo pasado valoración del nivel de apoyo con una personalización automatizada del servicio en base a criterios asignación automatizada de teleoperadores en función del perfil de la necesidad de las personas usuarias generar agendas para integración de servicios domiciliarios de atención paliativa los servicios que se vayan a ir prestando facturación y explotación de datos del servicio acceso online de las unidades móviles acceso online en un momento dado de las administraciones públicas o acceso a datos agregados por parte de las administraciones públicas además de los procesos surgen lógicamente soluciones de gestión digitales que yo creo que ahí todo el mundo está ya en esa situación y integración de soluciones e interoperabilidad de las mismas como distintas soluciones pues pueden colaborar intercambiando datos o como sea y como un poco alternativa soluciones nativamente integradas donde la propia solución ya contempla la funcionalidad para poder prestar múltiples servicios como nos acaba de enseñar el mundo en la digitalización de teleasistencia algunas de las ventajas que podemos mencionar es el aumento de la seguridad gracias a una conexión y monetización permanente de los equipos y al uso de comunicaciones y protocolos digitales facilidad y velocidad de instalación y de configuración eficiencia en los servicios lo que nos lleva a tener más tiempo para atención de las personas usuarias el aumento de la cantidad de información transferible con los equipos digitales abre la puerta a nuevos servicios las actualizaciones remotas nos lleva a tener más eficiencia menos molestias a las personas usuarias incorporación de nuevas funcionalidades y la puerta de servicios que puedan aparecer en el futuro y que puedan requerir que el equipo haga unas cosas u otras y poder actualizarlo remotamente pues nos facilita esa apertura al futuro también tenemos la monitorización de hábitos con información de cuando pasan las cosas y no cada vez que pasan y no solo cuando dejan de pasar como veníamos con los equipos analógicos en los que configuramos los detectores de presencia para que informaran cuando había dejado de haber actividad 23 horas o lo que fuera porque tampoco podíamos estar mandando alarmas cada vez que las personas pasaran por un sitio abrir una puerta porque ocuparíamos sus líneas y no sería eficiente por último en relación con esto independencia de la línea de teléfono de la persona usuaria aunque eso es verdad lleva asociado un nuevo coste en el servicio que es el relativo a las comunicaciones de los equipos digitales cuando lo hacen por líneas móviles entre asistencia en la digitalización entre asistencia la digitalización nos abre acceso a un nuevo tipo de periféricos y dispositivos de Internet of Things que por sus características requieren una transmisión digital bien por la frecuencia de la información que transmiten o bien por la cantidad de información que mandan en una unidad de tiempo que requiere que pueda ser a través de métodos más rápidos por ejemplo videocámaras para realizar visitas electrónicas control remoto de cerraduras electrónicas sistemas domóticos sistemas sensores de constantes vicales entre otros muchos el uso de plataformas en la nube como nos han estado contando facilita la integración con servicios de terceros y tecnologías de alto valor añadido como el machine learning la inteligencia artificial o el uso de tecnologías de Big Data queríamos hablar un poco del riesgo de las redes móviles venimos de una evolución empezamos a ver una evolución en España en Europa van significativamente más adelantados el paso de dispositivos analógicos a dispositivos digitales de las redes de telefonía analógicas a redes digitales las redes de cobre tradicional están desapareciendo por no decir que prácticamente han desaparecido completamente y en casa tenemos todas las personas usuarias incluidas las mayores equipos digitales en redes digitales aunque nos ofrezcan una conexión analógica a la que conectar equipos más antiguos pero con los problemas que eso deriva en particular la transmisión de los protocolos analógicos basados en tonos de TMF o singleton siguen siendo la base para esos equipos analógicos y plantean dificultades importantes en la seguridad y en la adopción de nuevas tecnologías pero más grave me parece en la seguridad porque hay alarmas que no progresan adecuadamente por los problemas que supone usar equipos antiguos en unas redes que ya no lo soportan por otro lado tenemos las redes móviles los equipos digitales si bien pueden conectarse a través de conexiones Ethernet eso abre otro debate sobre los riesgos que supone el estar detrás de un router o de un equipo que los usuarios o sus familiares puedan modificar y en un momento dado puedan limitar el acceso a determinados puertos y la transmisión de alarmas las redes móviles se plantean como alternativas que realmente nos independizan de las líneas del usuario empezamos con el desarrollo de equipos en tecnología 2G y luego 3G 4G y ahora 4G con volte 5G y hay otras tecnologías de transmisión como el Narrowband el LoRa hay distintas tecnologías en las que también se puede hacer una transmisión móvil una vez de voz una vez de datos y otra vez de datos y de voz aquí si queremos hablar de que la red 3G se va a desmantelar inminentemente tan pronto como el año que viene en España la red 2G ya se ha desmantelado en algunos países como su vista el año pasado en España probablemente dure algún año más porque es verdad que hay una base instalada de equipos de este tipo y medidores de agua de energía o de lo que sea que utilizan estas redes pero es una de redes tremendamente ineficientes que a los operadores les cuesta mucho mantener y que progresivamente les van dando cada vez menos mantenimiento cada vez menos cobertura menos antenas y unas redes claro desuso todo el mundo con sus móviles puede utilizar ya el 4G y el 4G con volte y estas redes 2G y 3G son un problema a medio plazo incluso el 4G el 4G aparece como una tecnología para la transmisión de datos más rápida fundamentalmente pero per se no soporta la transmisión de voz de manera que o bien tienes una conexión chip y haces voz sobre IP que requiere un servicio añadido pero por defecto la red 4G no permite la transmisión de voz por lo tanto implica que en ese momento los equipos se mueven a una red 3G o 2G para poder transmitir voz si es que hay perdón si es que hay transmisión de voz en la alarma esto perdón otra vez lo viene a resolver el 4G con volte que es una tecnología que soporta la transmisión de voz volte es voz sobre el ETE que es 4G una tecnología que permite transmisión de voz nativa dentro de la red 4G ahora bien aquí tiene que ser el equipo el dispositivo tiene que poder hacer volte el operador de telefonía móvil al que esté conectado tiene que permitir la conexión volte y tiene que tener un acuerdo para la transmisión de volte con el prestador de con el proveedor de la SIM digamos la red 5G es la última tiene la ventaja de que es compatible a nivel de frecuencias y de antenas con el 4G y en ese sentido los problemas que vemos con 2G y 3G a corto y medio plazo no los vemos tanto en el 4G entendemos que está para durar más ciertamente que las otras bien pasamos a la de transformación digital que por supuesto no es solo cambiar analógico por digital es más una adaptación estratégica de los procesos los productos y servicios a tecnologías que permiten la adquisición gestión e intercambio de información digital y adaptando una frase de Carl Granner las organizaciones del futuro serán digitales o no serán en nuestro sector la transformación digital nos llevará a una innovación estratégica de los servicios derivada de un cambio del modelo de servicio por un lado digo aproximación estratégica porque las administraciones y los prestadores de servicio tienen que valorar cuál va a ser su aproximación en esta transformación digital van a innovar van a tirar del carro liderando este proceso de innovación y de transformación o va a ir un poco a remolque del tema y creo que es una decisión estratégica que las organizaciones en general tienen o tenemos que abordar y decidir cómo nos subimos a este carro de la transformación digital por otro lado por otro lado entendemos que la aproximación debe ser centrada en la persona en cada persona y valorar qué servicios sociales y sanitarios necesitan esas personas con eso los procesos que facilitan prestar esos servicios y las tecnologías que permiten prestar esos servicios y realizar esos procesos por otro lado está el tema de cómo evolucionan las necesidades de las personas a lo largo del tiempo de nuevo de cada persona cómo evolucionan sus necesidades y cómo adaptamos los servicios a dichas necesidades idealmente con procesos predictivos que permitan ofrecer a las personas esos servicios antes de que ellas lo reclamen porque ahí hay un decalaje desde que las personas necesitan determinados servicios hasta que realmente los gestionan porque empiecen ellos el proceso de solicitud los trámites las dificultades que tienen las personas mayores para el acceso a los servicios por dificultades de movilidad de acceso a las webs a las nuevas tecnologías entonces en la medida que los servicios puedan ser proactivos y predictivos y adelantarse y ofrecerle a las personas pues creo que avanzaríamos en este tema El futuro del servicio con la transformación digital permitirá una interoperabilidad a distintos niveles desde la integración de servicios sociales como la ayuda a domicilio y la teleasistencia en la que ya hay algunas experiencias a nivel nacional o sea en España en otros países vienen de servicios más integrados pero en España tradicionalmente han sido servicios relativamente inconexos por lo menos a nivel de la prestación del servicio y veremos interoperabilidad a ese nivel pero también la interacción de nuevos interfaces de usuarios como los famosos altavoces inteligentes de Alexa o de Google con dispositivos transmisores de alarmas que garantizan la seguridad y la disponibilidad que los primeros de alguna manera remieran en su catálogo aunque por ahí hay matizaciones pero en principio es así como primer paso en esta transformación hablaríamos de un intercambio de información de la persona entre los distintos servicios que ésta necesita o directamente la internación de todos ellos en un único ecosistema como hemos presentado anteriormente más en cuanto a esta interoperabilidad que es clave es que entendemos que no tiene mucho sentido hablar de transformación digital si ésta no es capaz de interoperar con otros sistemas digitales ahora y en el futuro el servicio pasará pues de ser más reactivo y proactivo a un servicio predictivo y preventivo capaz de anticiparse a las necesidades de las personas y a prestarles servicio al margen de donde se encuentren más allá de sus domicilios y centros de atención pasando por último a la inversión y los fondos Next Generation vemos la inversión como fruto de una estrategia de la que venimos hablando en esta presentación de la transformación digital centrada en los servicios que ayudarán a mejorar la vida de las personas a lo largo del tiempo los fondos Next Generation son una oportunidad para financiar esa estrategia y avanzar en la misma una oportunidad no exenta de riesgos entre ellos podemos hablar de gadgets cacharritos que no aporten realmente a las personas o que no sean adecuados para para todos los perfiles o incluso para el perfil al que se le asignen productos que no estén integrados servicios que sean inconexos y que se alejen de esa estrategia de interoperabilidad corto plazismo soluciones para algo de ahora mismo y que no no puedan ser duradas en el tiempo o plazos fuera de las condiciones de los fondos Next Generation que son agresivos en ese sentido también podríamos tener como riesgo una tecnología excesivamente innovadora para los usuarios a los que estamos ofreciendo los servicios y para los plazos que nos puedan marcar las condiciones de los de los concursos y de los fondos también hay un riesgo de oportunismo de newcomers de gente o empresas proveedores productos que aparezcan un poco al hilo de esta entrada de dinero de esta entrada de fondos y de ellos distinguir cuáles realmente aportan y cuáles son un poco si me permitís humo de oportunistas que se les ocurre cualquier cosa pero sin duda esta oportunidad generará innovación y habrá nuevos actores en el mercado que aporten soluciones verdaderamente útiles o sea que no por el hecho de ser newcomers quedan descartados pero sí distinguir un poco el humo de la página por otro lado hay un riesgo de utilización política del empleo de los fondos en proyectos llamativos que realmente pretendan pues eso llamar la atención y tener visibilidad más allá del valor de su valor para mejorar la vida de las personas que es donde debería centrarse en nuestra opinión este tipo de inversión y eso era un poco la presentación que yo quería hacer se nos ha ido un poquito de tiempo pero bueno espero que el moderador pueda abrir un turno de detalles o de contestar las preguntas que haya podido ir haciendo la gente Sí muchas gracias Serafín muchas gracias a todos por vuestra exposición yo creo que ha sido bastante práctica y bastante clara en cuanto a los contenidos del producto y de su servicio Sí tenemos una pregunta aquí que nos hace Miguel por cierto queríamos recordar que esta exposición puede ser vista otra vez durante por lo menos las próximas 24 horas porque nos preguntaban si vais a dejar la presentación al público que ha asistido al más de centenar de personas que estamos teniendo con nosotros ahora y bueno yo les he comentado que van a poder verla de nuevo las veces que quieran durante por lo menos las próximas 24 horas hay una pregunta de Miguel Laval que dice que hay muchos dispositivos 3G y 2G instalados en sensores y alarmas yo entiendo que es para Serafín que es el que ha hablado sobre esto ¿cuándo consideraba usted que se dejaría de prestar el servicio en España sobre 3G y 2G? Pues es una pregunta que lógicamente corresponde trasladar a Vodafone a Orange a Movistar yo recientemente pero bueno recientemente que es esta semana leía que el 3G podía cerrarse el año que viene en el 23 en España del 2G se ha hablado del 2025 es verdad que en esta misma noticia ya se empezaban a alargar esos plazos yo no son plazos digamos que se hablan y nosotros no tenemos la respuesta ya digo que eso tendría que ser las operadoras nosotros hemos visto desde hace tiempo que la 3G iría antes paradójicamente pero iría antes que la 2G porque hay mucha más tecnología conectada a 2G que a 3G ¿vale? dicho eso la 2G es una tecnología más antigua evidentemente que tiene un uso de recursos tanto de consumo electrónico eléctrico como de ancho de banda de utilización de los espacios y tecnología que a las operadoras no les interesa en absoluto mantener y que según va habiendo problemas técnicos con equipos antiguos pues van básicamente apagando entonces yo creo que el servicio tardarán en cerrarlo todavía algunos años que pueden ser 3, 4, 5 no sabría decir pero lo que sí que preveo claramente es una degradación del servicio 2G importante por esto que digo porque lo que no van a hacer es invertir en mantener las cosas que vayan teniendo problemas técnicos o obsoletas o simplemente quedándose sin soporte por parte del fabricante entonces es una pregunta ya digo que un poco complicada pero pero sí que claramente hay un riesgo de medio plazo con esas dos redes tanto la 3G más inminente como la 2G y asociado a ellas como decía en la presentación el 4G porque el 4G per se no permite la transmisión de voz si no es apoyado en 2G y 3G o con una subsección SIP que bueno es otra otra dificultad que no todos los equipos permiten y bueno que hace un poco más complejo y ahí la tecnología un poco por la que nosotros apostamos es el 4G con volte que sí que nativamente permite la transmisión de voz en redes 4G bien Sergio Prado también pregunta existe interacción en Care Club 360 con hardware lot IoT sensores cámaras etcétera y si la hay ¿de qué manera abierta o solo con soluciones propias? ¿Alguno de los tres? ¿Repetimos la pregunta? No Estamos rirando un poco Estamos rirando ¿Quién contesta? ¿Si Gonzalo o yo? ¿O yo? Muy bien A ver bueno si queréis empiezo yo la respuesta en principio lógicamente que el Cloud 360 una de una de sus definiciones más importantes es que es una plataforma IoT en sí es decir hay un módulo de conectividad IoT con dispositivos que actualmente son dispositivos del servicio de teleasistencia pero ya estamos también avanzando con dispositivos como smartphones que ya están conectados vía IoT con aplicaciones nuestras a la plataforma Cloud 360 y sí que la idea es ampliar esta gama de dispositivos que se puedan conectar a la plataforma 360 como puedan ser sensores cámaras de una forma directa actualmente los sensores y cámaras se conectan a la plataforma a través de nuestro hub domiciliario que son los los terminales que se conectan en los domicilios pero sí que la idea es que la plataforma que el Cloud 360 pueda hablar de forma directa IoT con otros con otros dispositivos ahí no sé si quieres añadir algo Serafín sí por matizar con otros dispositivos no necesariamente fabricados por nosotros y en un concepto de poder estar dando servicio a los prestadores nosotros tenemos nuestra propia oferta y nuestra propia propuesta que lógicamente pues defenderemos y entendemos que tiene sus ventajas pero hay otras y colaboraremos con ellas de hecho es que colaboraremos diría colaboramos algunos de los productos que ya están interactuando con la plataforma no son nuestros en algunos casos son fabricados por un tercero pero tenemos como un partner y luego trabajamos juntos y en otros casos son equipos directamente de terceros ahí habría que hablar de la apertura de esos equipos que hay equipos que funcionan con protocolos abiertos y públicos digamos y otros que no tanto entonces bueno nosotros estamos dispuestos digamos que el equipo del que hablemos pues tiene que permitirlo o se tiene que poner a acceder a esa información Gracias Elena Gil se plantea me gustaría conocer la posibilidad que tiene la plataforma de herramientas de gestión de personal y gestión de servicios domiciliarios creación de cuadrantes asignación de servicios en función de la disponibilidad del auxiliar etcétera Bien ese creo que sí me llega a mí ¿no? Bueno tal cual como hablábamos que el Caricol 360 es una plataforma abierta y que puede integrar a terceros esa integración puede ser integraciones vía API Red vía páginas vía web service vía cambio por un por un login único a cualquier otro software que no sea propietario pero en este caso precisamente lo que nos está preguntando es que API Nova tiene una plataforma de gestión domiciliaria que es Placer que por supuesto está totalmente integrada con el Core 360 que hace todo lo que nos estamos diciendo creación de cuadrantes asignación de servicios disponibilidad y luego existe la posibilidad de integrar determinada información de otros de otros programas que aparezcan directamente en la ficha del usuario y que de alguna manera tener la visión 360 del usuario no solo de la parte 360 Gonzalo apuntaba en su presentación que no había puesto la presentación la palabra teleasistencia sino porque va mucho más allá es decir no solo es el servicio teleasistencia Muy bien Martín Amado plantea por su parte ¿podría apuntar un caso de uso funcionalidad concreto en el que estén aplicando técnicas de ML en Care Club 360? Sí imagino que que ML se referirá a Machine Learning y y sí ahora mismo en concreto estamos en una fase embrionaria de la parte de Machine Learning pero ahora mismo hacia donde estamos apuntando principalmente es hacia algoritmos que favorezcan lo que son la toma de decisiones es decir estamos preparando como técnica la parte de árboles de decisión y que te permitan a través de la codificación de alarmas del usuario de la codificación de etiquetas que tiene asignadas el usuario que ha comentado Edmundo anteriormente te permitan aplicar un protocolo o te sugieran un protocolo u otro protocolo de actuación dependiendo un poco de toda esa casuística que son esa serie de etiquetas y esa serie de codificaciones del usuario al final lo que queremos es ver qué protocolos se han ido aplicando en los diferentes casos y eso a través de Machine Learning que te vaya sugiriendo el sistema de forma automática unos protocolos que son los que sean asociados ese es uno de los casos en los que estamos trabajando que bueno que va un poco en la línea de árboles de decisión Sí, ahí apuntar un poco que lo que buscamos con el Machine Learning es encontrar correlaciones que a lo mejor no son tan evidentes y a partir de ahí pues hacer un poco lo que dice Gonzalo ¿no? sugerencias y y ayudas bueno eso o sea como primeras pinceladas de las cosas concretas que estamos ¿no? la plataforma una parte estamos también integrando con servicios de Amazon de Amazon de Amazon Web Services que nos aportan mucha potencia en este tipo de tecnologías también bueno no vamos a adelantar demasiado gracias Serafín Silvia Borri hace también esta pregunta ¿a qué tipo de usuario general va dirigida la plataforma a personas mayores atención sociosanitaria o también a otros? En principio nuestro enfoque por trayectoria y por histórico inicial lógicamente es al sector sociosanitario y a personas mayores pero lógicamente estamos haciendo una apertura de la plataforma a otros servicios de índole sociosanitaria como pueden ser bueno pues servicios de de teléfonos de atención de diferente índole campañas generales de de vacunación como puede ser que se pueden dar actualmente es decir abrir un poco a todo lo que suponga una atención sociosanitaria de las personas a partir de ahí nosotros ponemos herramientas y la imaginación se la dejamos a los prestadores de servicio que son los que creo que pueden hacer grandes que pueden programar infinidad de servicios con esta con esta nueva herramienta Bien María del Monte Espinosa dice durante la demo de CareCruz 360 no hemos visto aspectos de mejora con respecto a la anterior herramienta como la gestión de dispositivos procesos de facturación etcétera ¿existen o están previstos? Edmundo eso es para ti Sí Es que en 15 minutos que tenía que me he ido a 35 si no me he equivocado es prácticamente imposible enseñaros la plataforma completa eso casi lo mejor es coordinar con el departamento de comercial una presentación que suele durar dos horas donde efectivamente podemos mostrar toda esa funcionalidad no solo no es que la mejore es que no tiene nada que ver es decir la facturación es radicalmente distinta mucho más operativa con la experiencia que tenemos en cuanto al tema de la gestión de dispositivos en el T24 antiguo que me imagino que es al que se refiere realmente estábamos controlando un número de serie un número grabado y un número de inventario no había gestión de dispositivos realmente había una pantalla donde se detallaba qué dispositivos adicionales se podían tener pero poco más aquí hay control de inventario recepción de mercancías cambios de estados incidencias técnicas podemos saber todo el historial del dispositivo en qué usuarios ha pasado qué incidencias ha tenido nos está avisando constantemente de la caducidad de la batería es decir eso solo por hablar de dispositivos que es un poquito lo que se ha mencionado aquí es decir en el resto de los aspectos por resumir hay que ver una demo completa del producto y solo indicar que hemos mejorado absolutamente por ejemplo hoy no hemos visto algo que es la codificación por ejemplo de centros sanitarios o en realidad en la nueva plataforma prácticamente no se usa codificación es decir es innata y la gestión de búsqueda de todas estas codificaciones es otro mundo entonces bueno pero eso diríamos lo podríamos mostrar en esa presentación con más calma como diríamos hoy un poquito estaba enfocada solo o muy enfocada a la parte de protocolos que era la parte que nos permite planificar los planes de actuación que ni mucho menos los hemos visto completos es decir pero bueno hemos visto un poquito pinceladas que nos abren como decía Gonzalo la imaginación entonces cuando se vea la plataforma en su funcionamiento lo veréis que ha ocurrido que la primera parte no teníamos más remedio que para poder entender un poco lo que os íbamos mostrando y a la velocidad a la que os íbamos mostrando era dar un pequeño una pequeña pincelada al funcionamiento del Care Club 360 pero ni muchísimo menos habéis visto la potencia que tiene Muy bien gracias a muchos efectivamente quizás quizás no con toda seguridad lo ideal es una presentación en persona y adecuada a las necesidades de cada uno de los clientes Verónica González Almanza dice respecto a la atención de alarmas ¿qué diferencias y o mejoras ofrece Care 360 frente al anterior AlarmQ? Bueno yo creo que la primera por contestar el AlarmQ es también una aplicación actual que es la que está en uso dentro de nuestra plataforma actual la primera diferencia es que está integrada es decir ahora mismo AlarmQ es un modulito que es con el que se reciben todas las llamadas de teleasistencia por la gente que no lo conozca y bueno y es un modulito independiente en el que la vas recibiendo es un módulo que además tienes que instalar requiere una instalación en el equipo etcétera la nueva plataforma recibe alarmas solamente abriendo un explorador conectándose al Care Cloud 360 y con una pantalla en la que todo está integrado vuelvo a decir lo que ha comentado el mundo antes hay muchas más mejoras pero eso bueno pues le sugiero lo mismo a Verónica que es en una demo un poquito más extensa podríamos verlo pero yo creo que la principal diferencia es que está integrado y además es 100% Cloud es decir ahora mismo ya te llevas la atención en cualquier dispositivo y en cualquier sitio a mí me gustaría añadir algo importante que se aleja un poco más del software pero pero es muy importante la atención de alarma y es que con los nuevos equipos Novo que permiten la transmisión de voz de alta calidad en las redes 4G volte nosotros que siempre hemos estado muy orgullosos de la calidad de audio de nuestros nuevos estamos sorprendidos del incremento de calidad que no pensábamos que pudiera ser tan notorio con esos equipos entonces bueno estas nuevas tecnologías además de lo que ha estado comentando Gonzalo de la integración de la cola y demás van a aportar una claridad una calidad en el audio significativa Si no sé si Edmundo querías tienes que poner el micrófono Edmundo Está sin micrófono Edmundo Bien mientras hablaba Serafín no sé si lo habéis visto y se ha podido ver he compartido la cola integrada de alarmas y de llamadas entrantes pero no sé si se ha visto Sí se ha visto Era simplemente para responder un poco porque efectivamente es un punto que habíamos preparado como final como broche final y como iba tan tarde y le iba a dejar a Serafín corriendo no lo mostré y bueno he aprovechado mientras hablaba Serafín para que vierais un poco esa integración de la que hablaba Gonzalo también de que está integrado que es Cloud y bueno pues hay más que ver pero bueno ya habéis visto cómo estaba dentro del formulario y de pronto me han saltado eventos que he provocado yo con un emulador y de pronto entran en esos eventos y los atiendo ya inmediatamente como si como si estuvieran haciendo llamadas salientes Muy bien pues parece que no hay más preguntas Edmundo Gonzalo Serafín muchísimas gracias por vuestra exposición evidentemente si a alguien le surge alguna ¿Sí? ¿Vas a decir algo o no? No, no, no perdón estaba saludando de despedida disculpadme De alguna manera damos muchísimas gracias a los más de más de 100 personas que he estado escuchando vuestra exposición que por supuesto ahora lo que toca es que una vez que surjan dudas a partir de ahora se pongan en contacto con vosotros y las aclararéis personalmente y en base a las necesidades de cada una de las empresas que tengan por su casística particular y nada más daros las gracias por la exposición daros las gracias a los asistentes y bueno seguiremos comunicando nuevas oportunidades de darles más información sobre este producto u otros similares muchas gracias Gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Hasta luego Hasta luego